Entonces, con esa situación, a mí me parece absurdo que se esté presentando este tipo de candidaturas. Estamos ya en la comunicación con Johnny Lescano, excongresista de Acción Popular, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa, señor Lescano. Gracias por su tiempo. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludo para todos. Buenas noches. Antes de hablar de la mesa directiva del Parlamento, yo quisiera su opinión sobre esto que está pasando con el congresista Flores Ancachi y que está lanzando barro con ventilador a varios parlamentarios. Comenzó con Mari Carmen Alba, ahora se lanzó sobre Cueto, sobre Montoya, sobre Quiabra, diciendo que ellos también terminan recortando solo a sus trabajadores. A ver, yo creo que el señor Ancachi ha incurrido en una grave infracción, ¿no? No se puede tocar los derechos laborales de los trabajadores, de los servidores públicos. Recortar los sueldos es un delito, no solamente una infracción ética. Y, consecuentemente, ha estado cometiendo el señor Ancachi muchísimas irregularidades y creo que debe ser sancionado en la Comisión de Ética. y creo abrirse el proceso penal respectivo, llevando a cabo los trámites parlamentarios de antemano, ¿no? Pero mira, el señor Ancachi ha cometido en otra modalidad la misma infracción que como cuatro congresistas que han recortado los sueldos y el Congreso los ha salvado. Y nadie ha dicho nada. Se pasó la noticia. En este caso es otro más. Otro más. Entonces, yo veo que en el Parlamento Nacional, lamentablemente, se está protegiendo a personas que incurren en gravísimas infracciones. Y creo que lo hacen por acuerdos políticos, ¿no? Yo te salvo que te salvaré por alguna falla, infracción. Entonces, es una situación de impunidad total. Hay otros parlamentarios que igualmente han incurrido en graves infracciones éticas y tampoco les ha pasado nada. Entonces, vemos que los antecedentes, los presidentes, los precedentes, perdón, son negativos en el Congreso. Repito, ya se ha salvado a otras personas. Y yo te puedo decir con la experiencia que tenemos y el conocimiento que tenemos que esta modalidad de recorte de sueldos era común en varios legisladores. Era común. Lo que pasa es que los trabajadores no denuncian. Y yo creo que lo que ha dicho Ancachi debe ser materia de investigación. No es que el señor Ancachi se lo habrá imaginado, ¿no? Yo creo que algo, algún indicio, alguna presunción, alguna cosa debe haber como fundamento. Pero no decir, bueno, a este lo investigamos, a los otros no. Porque de los otros no creemos. ¿Por qué no vamos a creer? Sí, obviamente, es una constante en el Parlamento. Claro, pero dentro de eso, el presidente del Congreso... Entonces, yo creo que esto debe servir para investigarlo a la señora Ancachi y para investigar a los otros parlamentarios. Porque, repito, en el Congreso, lamentablemente, era una práctica corriente. Y no se denuncian porque simplemente tomen represalias. A mí me abrieron investigación en la gestión de la señora Alba por haber recomendado su gestión. Yo soy político, yo era candidato a la presidencia. Y solamente por decir las cosas que políticamente queremos, se nos abrió investigación violando nuestros derechos. Anteriormente se nos difamó con pruebas falsas. Ya les hemos ganado totalmente el juicio cuando era parlamentario. Tomaron vengaza para sacarme 120 días del Parlamento. Ya les hemos ganado en todas las instancias. Y los señores no quieren rectificarse a pesar que ya se lo he pedido por escrito. Entonces, yo creo que los hechos que se denuncian en el Congreso deben ser materia de investigación. Hay que investigarlo a Ancachi. Claro que sí. Pero a los otros parlamentarios, ¿por qué no los vamos a investigar? Si esto es una... Han visto ustedes. A cada rato salen señores que mochan sueldos. ¿Por qué eso sí, digamos, teniendo pruebas les dan 30 días? Y a los otros señores que les han imputado cierta también responsabilidad en esto. ¿Por qué no investigarlos? ¿Por qué no investigarlos? Son intocables. ¿Por qué no se sienten intocables? Claro, ellos se sienten intocables. Dicen, vamos a denunciar por difamación. Vamos a hacer esto. Se indignan. Entonces, yo creo que eso, en un Congreso que tiene 5% de aprobación, lamentablemente no pesa mucho. Yo creo que, en un Congreso que se respeta el Estado de Derecho y la democracia, todos debían ser investigados. Todos. Y no estar respondiendo, rasgándose las vestiduras, en un Congreso que hemos visto tantísimas irregularidades. Entonces, eso te puedo decir. Ancachi ha cometido una grave infracción. Él debía explicar sus dichos. Y todos los que han sido aludidos, tendrían que ser investigados. Porque si no, estamos pues haciendo, mirando, haciéndonos los tontos, mirando a un lado en unos casos y en otros casos no. Esto desprestigia más al Congreso. Desprestigia más al Congreso. Deben investigar, ver los depósitos de los trabajadores, por ejemplo, en sus cuentas bancarias. Si están completas esas cuentas. O a mesa a mesa, a camplatita, para dárselo, no sé pues a quién. Eso es investigar. Si se quiere hacer justicia realmente en el Perú, y se quiere rectificar las cosas tan malas que estamos viendo, no solamente en el Congreso, sino en el Ejecutivo. Así que yo creo que eso me parece que se tiene que hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer, pues porque ahí hay protegidos y otros que son, bueno, a los que quieren distraer la atención. Que han cometido infracciones y delitos. Claro que sí, que es una vergüenza, que los cuneños también están reclamando. Nosotros hemos deslindado desde un inicio con estos parlamentarios, pero creo que cuando se hace una denuncia de esta naturaleza, y cuando hemos visto, no uno, van los casos de mochazueldos, todo debe ser investigado. Señor Lescalo. Y llamar a los trabajadores y que muestren sus cuentas de ahorros o de sus depósitos por sus sueldos. Sí. Usted desea un adjetivo que consideramos muchos peruanos como los intocables, ¿no? La diferencia de Flores Zancachi con otros congresistas muchos sueldos es que ha expuesto sin pruebas aún a María del Carmen Alba, señor Cueto, Montoya y Jorge Quiabra, ¿no? Hecho que ha generado que el presidente del Congreso, José William Zapata, pida a la Comisión de Ética investigarlo. Usted, que ha estado dentro de la bancada de Acción Popular del Partido Político, ¿cuánto poder, cuánta influencia puede tener María del Carmen Alba porque ella ha solicitado que el señor Ancachi se ha retirado de esa bancada? Se ha expulsado. Se ha expulsado. Mire, no, sí, yo no he estado en la bancada desde un inicio, creo que varias veces lo he explicado, que yo les sugerí hacer un buen trabajo, que nosotros los íbamos a apoyar, y desde un inicio me dijeron que no. Desde ese momento no he visto ni el rostro de los ceballos, pero a ellos ni los he vuelto a ver, nunca he tenido reunión, no sé qué habrán hecho, y precisamente por esa soberbia, y no sé si fueron con agenda propia, están investigados de la forma como están investigados ahora. Una vergüenza. Pero sí le puedo decir, con conocimiento de causa, que en el Congreso hay personas que usan el poder indebinamente para tomar venganza. Le acabo de explicar. A mí me sacaron con la mayoría y estaban ahí confabulados muchos, incluso algunos de acción popular. Pero fue una venganza. Y les hemos demostrado en la Fiscalía y en el Poder Judicial que han vulnerado como 10 derechos fundamentales de quien habla. Es decir, ahí hay gente que usa el poder para otros fines. Entre ellos, Maricarmen Alba. Me hicieron abrir ahora proceso disciplinario, que también estoy recurriendo al Poder Judicial. Perdón. Entre ellos, Maricarmen Alba. La señora Alba, pues, es la que yo hice una declaración. No, yo le puedo decir lo siguiente. A la señora Maricarmen Alba, yo como ex-candidato presencial, hice declaraciones respecto a su trabajo político. Y las personas que designó esa mesa directiva me abrieron inmediatamente proceso disciplinario. Entonces, yo creo que el pueblo del Perú saque sus propias conclusiones. Y usted ve ahí que hay un grupo que hace lo que hace, compran grandes muebles, se amueblan sus oficinas, hacen grandes inversiones, hacen compras indebidas, sobrevaloran los bienes. Hay trabajadores que van a hacer su trabajo de 20 perfumes o no sé qué cosa, y no vienen a trabajar, y no pasa nada. Usted sabe que sus propias conclusiones y ahí no hay intocables. Hay intocables, pues. Y son los que están, pues, con la derecha, esta que se llama bruta y achorada. O sea, un parlamento así no puede funcionar. Señor Lescano. A todos se aplica la ley. Ya. Así debe ser. Señor Lescano, y usted considera que con todo el escenario que enfrenta el parlamento, con acción popular inmerso en varias investigaciones o descrédito político, ¿tiene chances de ganar la mesa directiva con Luis Aragón como ficha? ¡Exitosa! Mire, yo creo que los señores de acción popular hace tiempo que han perdido el mérito de presentarse a mesa directiva. Yo sugerí, bueno, a través de mis declaraciones públicas, cuando comenzaron a salir estos asuntos de los niños y todo lo demás. Que fue otra difamación que nos hicieron a mí y al Congreso de Ceballos. Bueno, las cosas comenzaron a aclararse, ¿no? Y salieron también, pues, de la derecha bruta y achorada toda esta versión. Esto que se pretendió embarrarnos también por segunda vez. Pero, en esa época, yo dije, los señores de acción popular no deben participar en ninguna lista. No deben presentar candidatura. Y primero que vayan a responder ante la fiscalía. Sea infamación o no, o sea cierto, vayan a responder a la fiscalía y demuestren que no tienen nada que hacer en vez de estar presentándose a mesas directivas. Ahora, con mayor razón, pues, han salido más cosas. La gente está molesta por la soberbia que algunos miembros de la bancada hablan, cómo insultan, cómo maltratan. Si eso es obvio. O estos escándalos de los sueldos. Bueno, no hay, pues, ningún fundamento para que se pueda presentar una persona en nombre de una bancada a la mesa directiva. Yo he dicho, no, déjense de tonterías. Ya le han hecho bastante daño al partido. Lo han desprestigiado hasta donde han podido. Bajen a llano. Demuestren su inocencia. Demuestren que no han incurrido en hechos ilícitos. Y bajen a llano y trabajen como soldados obreros en vez de estar presentándose a la mesa directiva. A mí no me parece que un parlamentario de acción popular vaya a la mesa directiva. A mí me parece eso una situación inconsistente, incoherente. No me parece. Yo... Exitosa. No van a hacer caso, obviamente, porque ya nos hemos alejado muchísimo. Pero no debían tomar ninguna posibilidad de ser elegidos en la mesa directiva. Creo que debían retirarse de sus postulaciones. Ese es mi punto de vista ahora y ese fue mi punto de vista hace meses atrás cuando pretendían también tomar la mesa directiva. Y un cuestionamiento grave que pesa sobre el parlamentario Aragón es que se habría ido de viaje con una empresa de operadores móviles. Y no solamente eso, sino que se habla que impulsa un proyecto de ley donde está vinculada esta empresa. Entonces, ahí hay un grave problema de conflicto de intereses. ¿Cuál es su opinión? Usted que conoce las reglas del Congreso. Así es. Sí, pues, uno no puede estar de, digamos, siendo invitado, no puede estar de invitado sobre asuntos de personas jurídicas o empresas o de particulares que se van a discutir en el Congreso o en particular en esa comisión. Eso, pues, es por lo menos un conflicto de intereses. Por lo menos. Entonces, con esa situación, a mí me parece, pues, absurdo que se esté presentando este tipo de candidaturas. Repito, en el tiempo que va a restar en esta gestión que no se sabe cuánto, ¿no? Porque el pueblo del Perú, mire cuánto, con cuánto lo ha calificado, creo que tiene 5% del Congreso de aprobación y el gobierno igualmente, bajísimo. Entonces, en otro país como en Ecuador y en España, como ha sucedido, han adelantado elecciones sin haber causado muertos porque esta gestión tiene muertos que se han justificado por estos poderes del Estado. Entonces, yo creo que debían adelantarse elecciones, ¿no? y sin embargo se están ahí resistiendo a dejar el poder. Pero yo pienso que lo que ha sucedido con estas invitaciones es un escándalo. Ya no hay ningún reparo en violar las normas éticas y eso me parece a mí que no corresponde en la conducta de los legisladores. Y por lo tanto, a ver, veamos, ¿van a abrir investigación en eso? ¿No es cierto? Sobre todo van a abrir investigación por otros hechos que se presentan. No van a abrir porque entre ellos se protegen, obviamente. A mí me parece que eso es un escándalo, ¿no? Y que sobre eso arremeten contra los trabajadores que somos políticos, que tenemos derecho a prestar nuestras declaraciones y a opinar. eso pues es ribetes de un gobierno de una gestión dictatorial. Entonces, no pienso que haya los méritos suficientes para que un congresista de la bancada de Acción Popular pueda postular a la mesa directiva del Congreso. Eso me parece impropio, es inconsistente, no le veo ningún sentido, ¿no? Porque, ¿de qué van a...? ¿Cuál es el mérito? Ninguno. Muchas gracias por la comunicación alcanzada, que tengan buena noche. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.